El padrón de comercios de San Carlos, no solo de San Carlos Centro, sino de toda la zona de incumbencia del centro comercial, estamos hablando de San Carlos Norte, Sur, Hesler, Matilde, San Agustín, tenemos todavía muchos comercios, diríamos, para traer a nuestro centro. La idea es este año cambiar un poco la política de lo que fue al comienzo de nuestra gestión, nosotros salimos a hacer una campaña de socios y tratar de adherir la mayor cantidad de socios posible para poder generar los ingresos de los que se sustenta hoy el centro comercial y para poder empezar a realizar las obras que se han hecho durante este año. Y este año la política es tratar de ofrecer obras y que la gente se sienta atraída a asociarse al centro comercial. Es tratar de demostrar que se están haciendo cosas y que el comercio vea la necesidad de asociarse por los beneficios que se van a lograr. Está muy bien. Bueno, Marcelo, ¿hay cambio de comisión directiva? ¿Se resolvió algo de eso también? No, los cambios son cada dos años, así que todavía nos van a tener que aguantar. Aguantar cada un año más, recién a fin de año se va a llamar a la asamblea para renovación de autoridades. La renovación es, como te decía recién, cada dos años. Claro. Cada año sí se va a hacer la asamblea que realizamos en el día de ayer de presentación de memoria y balance. Está muy bien. ¿Toda esta documentación obra a disposición de los asociados a la institución, imagino? Sí, incluso calculo que en el transcurso de esta semana ya se va a enviar vía mail a los asociados todo lo que se expuso en la reunión en la asamblea de noche, donde, bueno, consta el balance y la memoria. Está muy bien. Ahí va a quedar a cada uno de los asociados, que eso también es público, también se va a hacer llegar a los medios. Está bien, hay una descripción de, bueno, de las obras que se han ido haciendo, ya sea en la parte de edilicia, los dictados de curso, lo referente a cambio del personal del centro, el cambio de imagen, la pintura del edificio, las reparaciones que se hicieron dentro, el cambio de logo para renovar un poco el aire del centro. Está bien. Bueno, hay una actividad intensa, sin lugar a dudas, en la institución. Lo que pasa es que en tantos años de estar ciertamente estancada hay como, no sé, esto es una gimnasia, una rutina que debe ser como cuando uno comienza, no sé, a desarrollar una tarea de gimnasio. Los primeros tiempos cuesta más y después, obviamente, se va allornando. Después de tantos años de tener el centro como dormido, en estos 14, 15 años pasaron varias generaciones de comercios que abrieron, lamentablemente algunos están cerrados, pero a lo que voy es que hubo toda una generación de comercios y de empresas que han comenzado en este periodo, que crecieron y nacieron sin un centro comercial, entonces no conocen de la necesidad de un centro comercial a nivel local. Entonces también tenemos que, una de las metas que tenemos es volver a instaurar nuevamente ese concepto de integración, de cooperativismo, de la necesidad de una gremial a nivel industrial y comercial en nuestra ciudad. Está muy bien. Marcelo, te agradezco mucho por la gentileza de siempre y ojalá, bueno, marchen por un buen camino en esta vida institucional que les ha tocado atravesar, con un desafío enorme que han tenido. Sí, yo te agradezco, Freddy, una vez más los augurios. Ustedes han estado desde el comienzo de esta gestión, vieron nacer esta nueva comisión directiva. El trabajo que tenemos por delante todavía es mucho, si miramos un poquito para atrás de lo que fue todo este primer año, estamos muy satisfechos con los resultados. La idea era levantar nuevamente al centro comercial, creo que lo hemos logrado, el centro comercial está en marcha, lo que es el saneamiento del centro ya lo hemos comenzado, ya está organizado, el centro hoy está nuevamente en marcha, actúa como tal y fundamentalmente está reconocido por los centros comerciales del resto de la provincia, ya que ahora tenemos representatividad, estamos participando activamente en todas las regionales de la Federación de Centros Comerciales de la provincia de Santa Fe, de CAME y de CAC, entonces hoy nuevamente San Carlos Centro tiene y la región tiene representatividad a nivel provincial y nacional como centro comercial.